Bien, acá estoy de nuevo porque quería contarles algunas cositas adicionales. Empecemos con el tema de Guatemala, el entusiasmo de Guatemala por el Pampa 3. Y es así, realmente existe entusiasmo por parte de esa fuerza aérea con nuestro avión. Ahora, hay gente que ya da el tema por cerrado. Hay gente que dice que la venta está completamente cerrada, concretada. Pero lo cierto es que no hay ningún anuncio oficial. Y les puedo asegurar que si se cierra una venta al exterior, lo vamos a ver anunciado con mucha pompa, con bombo y platillo, en el sitio de Fadea, en su red social. Y también lo va a hacer nuestro querido presidente, que fino que estuve. Porque, como les dije en el video anterior, impacto mediático, año de elecciones. No se va a privar Mauricio Macri de anunciar que logró vender al exterior el Pampa Serie 3. Ahora, como digo, el entusiasmo de Guatemala con el avión es verdadero, les gusta mucho. Y no solo quieren dos, como se dice por ahí. Realmente comprar de dos aviones, de este tipo de aviones, no tiene sentido. Quieren más, entre cuatro y seis. Pero el problema que tienen estos países es que sus presupuestos de defensa son muy chiquitos. Entonces, incluso un avión que tiene un precio muy moderado, tiene un precio bajo, podríamos decir. Adquirir ese avión se les hace todo cuesta arriba, se les complica, por la falta de dinero. La intención está, pero todavía el contrato no se firmó, el dinero no llegó. Pasemos ahora al avión Pucara. Les voy a dejar un enlace en la descripción de este video de los sistemas de vigilancia, infrarrojo, TV, etc. Que van a ser integrados en el Pucara A561, que es el Pucara con motores más potentes, que es el que tiene los motores Turbo Hélice PT6 fabricados en Canadá. Les pongo el enlace y no las fotos directamente, porque esas fotos tienen copyright y yo, ya YouTube me castigó bastante. No quiero saber nada con temas de copyright. Como digo, se va a instalar en el A561 y quizá, si hay un poco más de presupuesto, en dos o tres aviones de los IA58D normales, o sea, que tengan motores ASTASO. Por lo que podemos ver en las imágenes que aparecen ahí, existe al menos dos tipos de sistemas distintos, que no sé en qué se diferencian, supongo que en alcance y capacidades de visión nocturna. En todo caso, seguramente en los próximos meses hay más información. Vayamos ahora al tema marítimo. La prefectura naval argentina. A la gente que viva en la ciudad de Buenos Aires, le quiero recordar que entre hoy y el domingo, la prefectura hace una especie de puertas abiertas, en la que, digamos, presenta o muestra, en el puerto de Buenos Aires, creo que es la zona de Puerto Madero, cualquier cosa, busquen un poquito más de información, muestra varios de sus buques. Creo que los más interesantes son el patrullero oceánico, uno de los patrulleros oceánicos, clase Halcón, y uno de los patrulleros fluviales, clase Yaldag, o clase Guaraní, podríamos decirlo también, que van a estar abiertos al público. De esos dos, va a haber más buques, pero de esos dos que acabo de nombrar, creo que el más interesante, el más nuevito, es la clase Yaldag. Subirse a una de esas patrulleras, que obviamente son el buque más nuevo que incorporó la PNA. Y lo último que quería decirles hoy, también va relacionado con el mar, porque aparecieron cifras de la riqueza que se está extrayendo del mar argentino. Siempre seguramente escucharon de los recursos, los enormes recursos de la zona económica exclusiva, la enorme riqueza del mar argentino, el tema de la plataforma marítima, que la ONU nos dio más plataforma marítima, etc. Seguramente lo vieron en algún documental, incluso yo ya lo nombré varias veces ese tema, pero quería darles cifras, para que ustedes tengan una dimensión real de lo que realmente se saca, y de todo lo que hay por sacar, y con sacar no quiero decir depredar, sino sacar de manera responsable de nuestro mar. Las riquezas del mar argentino, así se va a llamar el video. Hoy no hay tiempo para eso, lo dejo para otra ocasión. Por ahora me despido, les mando un abrazo, hasta luego.